Vamos, vamos, vamos a bailar el baile del beso tropical Es un baile latinoamericano, se baila con el cuerpo, la boca, la pasión y las manos Tocca a mi la boca, tocca, al centro donde batte el corazón Tocca a mi la boca, tocca, en el fondo donde nace la pasión Pensa a mi como se pesan, todos los enamorados y tropicos Pensa a mi como se pesan, a Puerto Rico, a Itico, a Santa Fe Bésame con ese un beso, acendese el sole dentro de mí Vamos, vamos Poneme la manita sobre mi boca Y lasciala scender sobre el corazón Adonde nace la pasión Y después sobre el ombelico Que lo que siento lo sabes, pero no lo digo Un amore tropical Un amore tropical Può riscaldare tutti, anche te Un amore tropical Ti fa girar la testa, credi a me Un amore tropical Ti fa bollire il sangue dentro te Con un ballo del carrive Il cuore canta e ride come a Santa Fe Con un ballo del carrive Il sole ride anche se non c'è Dai, 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 pesame con me sai far Pensa a mi si, con un beso tropical Dai, 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 c'è il carrive dentro te Pensa a mi como se pesa, a Puerto Rico, a Itico, a Santa Fe Pensa a mi como se un beso, acendese el sole a Santa Fe Bueno, chica, bueno E ahora Poneme tu manita intorno a mi vida Y fami tirar la cabeza Tra la luna e el mar Como su una spiaggia tropical Vamos Tócame la boca, tocca Al centro dove batte el corazón Tócame la boca, tocca Y un fondo dove nasce la pasión Pensa a mi como se pesa Tutti gli innamorati ai tropici Pensa a mi como se pesa A Puerto Rico, a Itico, a Santa Fe Pensa a mi como se un beso, acendese el sole dentro di me Vai, 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 pesame como se fa Pensa a mi si, con un beso tropical Dai, 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 c'è il carrive dentro te Pensa a mi como se pesa A Puerto Rico, a Itico, a Santa Fe Pensa a mi como se un beso, acendese el sole di Santa Fe Pensa a mi como se pesa A Puerto Rico, a Itico, a Santa Fe Può parlarlo con sombrero, con bandolero Mon bearing thì va Pensa a mi como se un beso, acendese el sole di Pensa a mi como se desprend anemia